Y regresamos a Ida Chihuanandeli, como lo anuncié en la apertura, nosotros vinimos acá porque hay una propuesta que se agregó a todas las que tiene Ida Chihuanandeli. Hola Ida, ¿cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo estás? Bueno, se vino una bebida típicamente nuestra, bueno hay una pelea con los uruguayos, no sé quién va a ganar, pero el tema es que incorporaste algo muy interesante a todas las posibilidades para venir a degustar acá. Sí, ahora incorporamos lo que es el mate, que en Capital ya es furor, el mate hace un tiempo y bueno, queremos a ver si en La Plata tiene el mismo furor. Bien, la alternativa del mate viene con propuestas como podría ser un té, o sea vos tenés alternativas de combos distintos como para que la gente pueda ir degustándolo con cosas ricas. Sí, o sea, tenemos las mismas tortas de siempre, los tés y podés tomar el mate con alguna torta, o sea por ahí alguna promo que mate con tostada o mate con tortas fritas como hacemos los días de lluvia. ¿Tenés algún tipo de yerba en especial? Estamos trabajando Amanda que es apta para celíacos, nosotros que tratamos de que la gente que tenga algún problema como celiaquía, problemas alimenticios, que no puede comer harinas comunes o diabetes, tengan su propia alimentación. Tenemos también la yerba que utilizamos, es apta para los celíacos. Genial, bueno, me interesaría que recuerdes la dirección, recuerdes los horarios, porque nosotros acá podemos venir a degustar explícitos menúes ejecutivos o bien alguna buena cena. Recordanos todos los horarios y todo. Bueno, nosotros estamos de martes a jueves de 10 y media de la mañana a 9 de la noche, viernes de 10 y media de la mañana a 1 de la noche, o sea tenemos cena, los sábados de 11 y media de la mañana a 1 de la madrugada también tenemos cena y los de domingos de 16 a 24 también hay cena. O sea, viernes, sábado y domingo podemos venir a cenar a caída. Pueden venir a cenar. Y si no tenemos los menúes ejecutivos a partir del martes, realmente deliciosos y a muy buenos precios. Sí, de martes a viernes contamos con un menú ejecutivo y aparte siempre tenemos un menú más económico de lo que es la carta, los fines de semana y los sábados al mediodía también.